Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Tecnología para Todos. Una de las misiones fundamentales de este programa Gerencia para Todos es apoyar a nuestros emprendedores. Por cierto, queremos agradecer a las personas que nos han escrito a nuestro email. Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com, gerenciaparatodos ya, arroba gmail.com. Y se han inscrito en nuestro curso La Máquina Financiera para Emprender con Mayor Seguridad, a pesar de las circunstancias críticas que vive Venezuela, podemos emprender. Hoy, por cierto, estamos conversando con un emprendedor, el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercado digital Aliados Creativos, arroba Cosmos Crea. Exacto, ¿cómo estás? Mira, coméntanos cómo utilizar Instagram productivamente. Bueno, Instagram es una plataforma con base en la imagen. Muy interesante, con mucho crecimiento. Lo importante es generar una imagen atractiva, llamativa, estética, que de alguna forma transmita lo que tú quieres comunicar. El impacto que ha tenido Instagram ha sido tan grande que, bueno, hizo que redes sociales de microglobing, por ejemplo, Twitter, incluyera la imagen. Entonces, es una vanguardia. Pero ha habido también mucho desplazamiento de los usuarios de Twitter hacia Instagram. Ha habido una suerte de abandono de otras redes sociales para preferir con mayor vigor una red como Instagram. Bueno, las preferencias de redes sociales dependen mucho de la edad. Sí. Y Instagram está creciendo, más yo no hablaría de un abandono. Las personas tienen varios perfiles, tienen preferencias más por unos que por otros. Pero, ¿qué es lo que sucede con Instagram? Bueno, en Instagram tú tienes el contacto con la información de una forma distinta como la tienes en otra plataforma. Hay un lenguaje, digamos, para cada una. Cada una tiene un lenguaje específico y, bueno, sí hay ciertas preferencias. Bueno, y por eso vamos a realizar un ciclo aquí en Tecnología para Todos con el licenciado Carlos Gómez para precisamente identificar cuáles son esos lenguajes. Esto es Tecnología para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.